Música Varios garrobos e iguanas invadieron el Instituto de Santa Lucía en Ilopango. No se espante, no se trata de ninguna plaga, son animalitos que han sido disecados para estudiarlos y sacar puros dieses en la materia de ciencias. Primero se le saca toda la víscera, se limpia bien, después se busca como rellenarlo, se puede rellenar con, como se llama, trapo, acerrina, después se le echa formelina. La mayoría son reptiles que se encuentran muertos en las colonias. Además, ellos rescatan sus cuerpos para hacer taxidermias y estudiar minuciosamente a sus partes. El maestro Carlos les ha enseñado como tratarlos para que duren años y no se pudran. Esos son trabajos que ellos hacen para luego entregarlos y ganarse la noche. Entre los más extraños y difíciles de preparar, dicen que son los pollos, porque tienen más de 50 huesos. Primero se pone a hervir, de ahí paso a paso se le va quitando la carne y con paciencia. En la colección también encontramos cozucos, lenguereches y cabezas de res. Además, tienen carapachos de cangrejos, jaibas y langostas. Entre los mariscos hasta vimos un bagre con su espinazo intacto. El animal levadura, 10, 15, 20 años, 15. Es más, más si es posible. Todo lo que tiene en caparazón recibe un trato especial con barniz. Es una idea que ha innovado sus clases, son más dinámicas y divertidas. El objetivo es que los simbótes aprendan de la fauna. Animal Zone Código 21.